Como ya sabéis, dentro de exactamente un mes, o menos de un mes, y depende de cuando esté viendo esto, el 2 de agosto sale ya la Season 4. ¿Qué pasa cuando sale la Season 4? Nueva temporada, volvemos a hacer las mismas Tenerife pero con cosas diferentes, nueva fijo de Mythica Plus, nueva temporada de PvP, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es otra cosa importante que pasa y que a mucha gente le preocupa? No vas a poder conseguir ni el logro de aventajado de heroico, ni el logro de innovador en mítico. Si no lo consigues ahora este mes, lo pierdes. Y hay mucha gente preocupada porque, sobre todo mucha gente que veo que me pone en los comentarios tipo «Buah, pues yo estoy en Anduin estuqueado, yo acabo de empezar progres en el carcelero, como es Miguel, por ejemplo, no sé si me va a dar tiempo en un mes a matarlo todo, no lo veo muy capaces, son bosses de muchos tries, Anduin es un boss de 100 y pico tries, después los otros dos son otros 200 tries, el carcelero son otros 300, no hay tiempo físico». Pues bueno, no te preocupes porque Blizzard te ha escuchado, ha estado atento a tus quejas y le ha metido otra tremenda deshablada a la raid. Vamos a explicar un poco en qué consiste en estos nerfeos, ¿vale? Y también si realmente hacen que los encuentros sean más fáciles o si realmente no afectan o si va a cambiar la cantidad de tries que le das al boss, ¿vale? Y eso, lo vamos viendo, ¿vale? Están enfocados a los cuatro últimos, que son los cuatro que más problemas dan, que me parece bien porque lo están pensando tipo «Oye, ¿para qué vamos a nerfearte? Yo qué sé, Halondrus otra vez, si vas a empezar el programa en Halondrus ahora, el lunes de julio, pues la verdad es que en agosto no vas a tener temer a la raid, que te entre en la cabeza. Pero si estás terminando Anduin o empezando, señores del terror y tal, a lo mejor si te das mucha prisa en un mes te lo puedes sacar, así que para eso están enfocados estos nerfeos, ¿vale? Me voy a comentar un poquito de qué afecta cada uno. En Anduin, ¿qué es lo que hacen? Primero de todo, la esperanza de Anduin y la duda de Anduin tienen un 20% menos de vida, en heroico y normal. Esto está hecho para que la gente saque su logro de normal y heroico, ¿no? Estos son cuando entras a la interfase, cuando te metes en la Kingsmore, tienes que curar a varios Huts y tienes que matar a otros. Menos vida para que sea más fácil. Y aparte, se mueve más lenta la esperanza, que es el que tiene que curar el healer. Así, en el caso de que solamente baje uno o no se va a curar muy bien o lo que sea, pues lo tiene mucho más sencillo. Y el cambio que han hecho en Mítico es este de aquí, que es que Green Fate se reduce de 200% a 150 en Mítico. ¿Qué significa Green Fate? Y Green Fate es una pasiva en Mítico que en Anduin, en la fase 2, sale en 4 adds siempre, ¿no? Que están casteando un FEAR, ¿no? Si lo castean, pues te metes un FEAR y de ahí no te puedes recuperar porque te metes un FEAR de 2 segundos, el resto castean y estás en un FEAR infinito, ¿no? Además no es un FEAR, es un horrorizar. Con lo cual no te lo puedes quitar con la pasiva de lo muerto, ni con el tótem del chamán, no puede porque es un horrorizar. En Mítico, en heroico tú cuando lo matas, no pasa nada. Pero en Mítico, cuando tú matas a este, el resto gana un 200% de celeridad. Y así todo el rato. Entonces el primero tarda en castearlo 2 segundos, este puede tardar un segundo y medio, este tarda un segundo, pero este tarda medio segundo en castearlo. Tipo, antes de que se vaya el CC no puedes abrirlo con un corte o tiene que ser alguien que tenga 10 DMs para meterle el corte, o tienes que meterle un stun largo, tipo yo le suele meter un Kidney, o si no un Paladino le suele meter una mano de justicia va a dejar los tuneados 6 segundos, o si no un Pollo que le deje el Beam para cortarle también. Ahora lo que han hecho es que el buffo sea mucho menor. Si ponemos aquí Green Fate, se ve aquí cuánta celeridad va, creo que era... Sí, eso, 200%, Parada 150. ¿Para qué? Para que en el último, pues a lo mejor, no tengas ese medio segundo y no se te pueda escapar algún Fear. ¿Va a hacer que Android sea más fácil en Mítico? A ver, ya le pegaron una nerfeada grande a la interfase, en la que el gordo tiene menos vida, tarda más en castear, con lo cual muere antes. También eliminaron la mecánica de Blasfemia, en la que se pierde mucho 3 en fase 1. Y la fase 3, solamente haces la mecánica una vez y después te olvidas. Con lo cual, yo creo que Anduin sí que va a ser un boss que va a bajar bastante de Trice. Esto, o sea, lo de Blasfemia ayuda a Whippets, que no son Progress en fase 1, que es Whippets en Blasfemia. Y estos de aquí son Whippets que no son Progress en fase 2, que es que a alguien se lo pide un corte. Porque, vamos a ser sinceros, si a alguien se choca con otra persona que tiene la Blasfemia, si este de aquí se choca con este de aquí que tiene la Blasfemia, no estás aprendiendo nada. Todo eso ya lo tienes que saber. Pero, y en fase 2, exactamente lo mismo. Tú sabes que tienes que cortar. Si a uno se le ha escapado un corte y ya es un Whippet, pues tampoco aprendes mucho. Tú sabes que hay que cortar, simplemente se te ha escapado. O sea que va a hacer que la fase 2 sea un poquito más estable. Bueno, sí, supongo. Yo lo hubiese bajado un poco más la vida para que muriesen antes, porque al final de la fase 2 siempre he dedicado a uno vivo mientras que ando y está en el centro como canalizando para darte el buff y demás. Pero bueno, está decente. Siguiente. Señores del Terror. Señores del Terror tiene dos cosas importantes. De hecho, yo creía que iban a hacer solamente una de las dos y han hecho las dos. En Señores del Terror, normalmente se llevan dos combos diferentes que jugarlo a 4 healers o a 5 healers, si no me equivoco. O 5 o 6. No, creo que era a 4 healers o a 5 healers. Dependiendo de si tu healer era un pocho o tu DPS era un pocho. O si quieres hacerlo más seguro, ibas con 5 healers, aunque ibas a ir más justo de daño. O lo haces con 4 healers, pero tienen que ser healers buenos, los que confiases, o que la gente no se coma muchas mecánicas porque vas a ir un poquito justo de healing, que no te va a sobrar healing. ¿Qué han hecho? Las dos cosas. Le han bajado un 10% la vida, con lo cual ahora puedes ir con 5 healers que no te va a faltar daño y encima el enjambre pega un 15% menos en heroico. Esto solamente es en heroico, no es mítico. Que yo entiendo que será porque, bueno, a lo mejor la gente que está en heroico tal no sabe curar muy bien, no se imaginan que entra tanto daño ahí, el enjambre es un momento en el que entra muchísimo daño, con lo cual ahora, señores del terror, puedes jugarlo fácilmente con 5 healers que te va a sobrar el daño para matarlo. Así que, estupendo. Muy bien. Tampoco un cambio importante. Cambio importante, muy importante, Riguelón. 10% menos de vida, ¿vale? Es mítico. Nosotros ni de coña llegamos a la fase del enrage. O sea, bueno, no es fase del enrage, simplemente te one shotea, ¿no? Porque no tienes dónde esconderte. Pero, bueno, que le bajes más la vida, pues está bien, ¿no? Más fácil aún. Menos mecánica tienes que hacer en la fase 3, ¿no? Bueno, la repetición de la fase 3. Pero esto sí que es muy importante. El daño de erupción oscura se reduce un 75% en dificultad heroica. Esto de aquí también, volvemos a lo mismo, pasa mucho, ¿qué es la erupción oscura? La erupción oscura es cuando salen los quasars de esto o las pelotas que van corriendo hacia el Riguelón, las tienes que matar, ¿verdad? Cuando las matas, dejan un charco. En ese charco, una persona se mete, ¿vale? Por cierto, sé que me lo vais a preguntar. Esta página es writeplan.io y podéis hacer aquí esquemas para pasarnos a vuestra guil o lo que sea, una insta estrategia, podéis poner todo lo que queráis, podéis poner nombre, podéis poner lo conserga de los cojones, ¿vale? que sé que me lo ibas a preguntar, writeplan.io Tú te metes y te metes en la interfase en la que hay aquí como un núcleo, Y tú tienes que pegarle al núcleo. Bueno, no, eso es solamente mítico, pero bueno, te escondes y ya está, ¿no? En el caso de que no te metas dentro y explotes fuera, le haces un montón de daño a todo tu grupo. En heroico, no sé cuánto daño hace, eso se puede ver aquí. Sé que no te llega más onshotear, pero ahora tipo, creo que dos personas lo podrán ignorar fácilmente, ¿no? Déjame verlo. Abilities, Manifest Cosmos, no, ¿cuál se llama? Eclis Oscuro, ¿no? Este de aquí. Vale, en heroico hace 84k. Ah, sí, vale, con que una persona no se meta es whippe o los dejas a un toque de vida porque tenemos 70k. Sí, es un whippe incluso en heroico, ¿no? O te deja a 5% de vida. Ahora, dos personas se pueden quedar fuera porque si haces las cuentas, 84k, pones 84.000, le quitas un 75%, o sea, te quedas con el 25%, ahora haces 21k. Literalmente, tres personas pueden no entrar abajo y lo ignoras en heroico, así que, muy fácil, riguelo aún ahora. Y después, carcelero, donde le han hecho la tocha de la dura. ¿Qué le han hecho? 15% menos de vida en normal heroico, para que te sea más sencillo, no llegues a la enrace, a que la fase 3 te sea más complicada. En mítico, un 10% menos, no van a cambiarlo tanto. Otra cosa importante, radiación de acerita aumenta de 3% por stack a 7% por stack. ¿Qué es la radiación de acerita? La radiación de acerita es una mecánica de mítico, ¿vale? Si pones acerita de radiación, en mítico hay como, creo que, seis charcos, no me acuerdo, pero están como por aquí, ¿vale? Creo que son seis charcos de acerita en cuanto empiezas el combate. Estos charcos, cuando alguien lo toca, genera como un, yo le digo un calambre, una descarga, como una cadena de sanación, que rebota entre todo lo que esté cerca, a 13 metros. Tu objetivo es que rebote en todo el mundo porque te da un stack de daño, de daño aumentado, y aparte tienes que llegar a que el calambre pase por todo el mundo hasta que le de acerot para curarlo, porque en cuanto empiezas en mítico le metes un petardazo que lo baja el 40% de vida a acerot. Y aparte te metes 50k de daño nada más que lo puleas, muy loco. Eso se usa, normalmente sueles pillar tres stacks, o más, depende, ya más adelante los renovas para pillar daño. Lo que han hecho es que ahora encima te da más stacks, con lo cual, sí que es verdad que no le han bajado un 15% de vida, pero vas a tener muchísimo más daño aumentado. Entonces, es como si realmente lo hubiese bajado la vida. ¿Qué pasa? Que te obligas a hacer la mecánica para que te recompense con que tenga menos vida. Me sorprende que no le hayan bajado el daño a la radiación, porque cada vez que renovas un stack te mete un golpe cada vez más duro, más duro, pero, y creo que ahí va a ser el momento más peligroso para mucha gente, porque van a querer que la gente, o sea, la gente va a querer pillar más stacks para tener más daño, pero basta con que alguno se despiste, no se cure, no se calen bien los defensivos para que alguien se muera porque ya te mete mucho daño aumentado el soquear tanto la sangre de acero, ¿no? Pero bueno, está bien, hace que el requisito de daño sea muchísimo más bajo. Después, dominación se triggera en jugadores con tres stacks de tiranía, eran dos stacks. Esto es, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, esto es que, en Mítico, también otra cosa que pasa es que de repente marca a todo el mundo con unas flechas, vamos a decir, unas flechas que atraviesan, sin más. ¿Puedo hacer aquí? ¿Se puede pintar? Sí, ¿no? Digamos que te pone como unas flechas así que salen de ti a la dirección que esté mirando, lo que sea. Si tú te comes una flecha de una persona te mete control mental y ya a tomar por culo, con que te comas una. Pone dos porque tú evidentemente sueltas una, pero si te comes otra a tomar por culo. Ahora no, ahora tienes que comerte dos. Por ejemplo, este druida aquí se ha comido el del paladín, antes se metería un control mental. Ahora puede comérsela y no pasa nada. Tendría que estar el druida aquí y comerse. Uy, no me deja quitarlo, joder. Ay, de verdad, qué lío esto. Madre mía. Pero bueno, me había entendido, ¿no? Si hubiese estado aquí en medio con el decay y el pala, entonces sí le metes control mental, con lo cual, mucho más fácil. Y esto sí que ayuda en fase 1 porque hay algunos overlaps feos de que hay que soquear con el tanque pero hay que esconderse y están esas líneas, con lo cual, ayuda un poquito. Está bien. Decimator no te metes notepack en heroico y mítico. Vale. Literalmente le quitas el arma al carcelero. Muy bien. Ah, mira, Surge en Acerin hace un 15% menos de daño. Vale, no había leído esto. Ah, pues entonces sí, mira, fíjate lo que había dicho. Hace menos daño, con lo cual, es más fácil pilla stacks. Nada, quitas un requisito de healing en la fase 1 muy gordo. Estupendísimo. Y encima cura a Ceroth más por Tic. Aparte de que te renta soquearlo más en el caso de que alguien no se coloque bien y no pase bien el rayo, se acuerda un poquito más. Así que, tú tranquilísimo. Run of the Darnation hace un 15% menos de daño. Esto creo que es la bomba, si no me equivoco. En el caso de que alguien se equivoque y no se meta dentro, no va a bajar tanto la vida. Aunque incluso en mítico, si una persona se queda afuera, no pasa nada. O si dos personas se meten en el mismo agujero. Eso también no va a ser un problema muy grande ahora. Runa de Dominación ahora se castea tres veces en fase 2. En mítico, era cuatro antes. Esto es la runa de Dominación en la que mete control mental a tres personas y intenta que se tiran por el barranco. Ahora lo metes menos veces. Puedes hacer más DPS gratis al boss porque no tienes que desviar daño a la gente que está con control mental y la gente con control mental no tiene control mental con lo cual puede pegarle más al boss. Así que, estupendo. La absorción del control mental tiene un 35% menos en heroico. Típico en heroico, de que se te olvida matar a tus compañeros o lo que sea. La gente no pega. Así que, mejor. Shattering Blast hace 20% menos de daño en todas las dificultades. Esto creo que era lo del tanque, creo. Shattering Blast esto creo que era en fase 2, ¿verdad? Sí, en fase 2 marca al tanque con un zonal y tiene que ir a romper el pilar cargado para que no llegue al centro y no empiece la fase 3. Esto sé que los tanques le entran bastante daño y necesitan externos de healers y demás tipo de que siempre tengas a lo mejor una supresión de dolor o tengas un cucún o lo que sea. Por lo menos los vidos que yo he visto siempre estaban tirando al tanque cosas. Ahora hace menos daño con lo cual menos presión al tanque más aliviado está el grupo entero para curar. Cadenas de angustia 30% menos daño en Mítico. Estas son las cadenas que linkean el tanque con ciertas personas y el tanque se tiene que alejar de ellos. Menos daño. Estupendo. La absorción de healing en la última fase, bueno, en tercera fase en Heroico y Mítico menos absorción de healing. Esto es que te juntas dos o tres grupos creo que en Mítico eran tres y en Heroico eran dos y si no levantas el escudo de absorción que te pone te mete control mental. No quieres hacerlo todo junto porque si no te pone un escudo mutocho ahora le han bajado la absorción con lo cual es más fácil curarlo. Y después Chainbreaker cuando rompen las cadenas estas de aquí entiendo o lo mejor otra cosa pero creo que es eso menos daño en Heroico para cuando te alejas de las cadenas no entre tanto daño y tampoco te pegas tantos sustos. Tema de carceleros a ver va a bajar el requisito de healing y sé que va es verdad que tienen más margen de error tipo ahora puede fallar el entregarle a Cerita a Ceroth una vez que no pasa nada o dos veces que no pasa nada no hay ningún problema puedes yo que sé que dos personas se metan en el mismo hueco de la bomba a la vez y no va a pasar nada porque no van a morir entre ellas o si una persona esta se metió pero esta persona no llega aunque explota todo el mundo no va a pasar nada no va a ser un drama tan grande en fase 2 vas a poder hacerle más DPS al boss pero aún así tus tries en aprenderte las mecánicas van a seguir estando ahí se van a notar bastante con lo cual ¿va a seguir siendo un bot de 303 el carcelero? lo dudo ¿va a seguir siendo un bot de 100 150 tries? seguramente ¿qué implica esto? que en dos semanas a lo mejor te lo tienes mascado supongo no lo sé yo estoy dando le tries no sé si vosotros también si queréis verme estoy en directo en Twitch por las noches a las 11 de la noche de la española empezamos Raid y estoy siempre bueno siempre estudiante pero siempre me gusta streamear la Raid porque está chulo y demás y así aparte me detengo con vosotros lo dicho dejadme en los comentarios porque vos vais de Mítico y demás para saber cómo va vuestro progres y oye mucha suerte a ver si en agosto tenéis el Cutting Edge porque a lo mejor viendo el plan a lo mejor no y yo lo tengo así que bueno ya iremos viendo lo dicho cuida mucho chavales besitos chao 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 chao